Ahora me busca la policía Porque tengo la mercancía Allá en el cerro se metieron Y sonaron los fierros Hasta los gringos me quieren llevar Ahora me quieren extraditar Hasta mis amigos me dicen patrón Porque tengo brinca, porque tengo avión Escortan en así una mansión Y no me falta el dólar en la cartera Una caleta grande que no la tiene cualquiera Y llaman en la carretera Me dicen que van llegando Que si cruzan la frontera Y terminamos coronando Y si volvemos hoy Mañana celebramos ¿Quién es el patrón? 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 Yo pertenezco al FBI y viene buscando a un gánster. Llámate a un avión, llámate a otro barco, si goleamos hoy, mañana celebramos. Trámate a un avión, llámate a otro barco, si goleamos hoy, mañana celebramos. Dígame ser el patrón, que el que manda el camión, como va el patrón, va este llamado millán. Tenerle ser el patrón, que la sea sobrada. Dígame ser el patrón, que el que manda el camión, como va el patrón. Allá en el cerro se metieron y sonaron los fierros Hasta los gringos me quieren llevar, ahora me quieren extraditar Hasta mis amigos me dicen patrón, porque tengo brinca, porque tengo avión Es por caninas y una mansión, y no me falta el dólar en la cartera Tu recaleta grande que no la tiene cualquiera Y llaman en la carretera, me dicen que van llegando Que si cruzan la frontera, terminamos coronando Y si volvamos hoy, mañana celebramos Sistema solar ¿Y quién es el patrón? 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 Yo pertenezco al FBI Y viene buscando a un gangster ¡Guau!